Bueno, aunque no hay reportes oficiales de las autoridades y me estuve esperando a ver si decían algo, a ver si confirmaba algo, ya sea el gobierno de Colima o el del estado de Michoacán, pero pues no, aparentemente no les interesa informar lo que está pasando en los límites de ambos estados. El día de hoy ha habido balaceras que empezaron desde muy temprano en municipios tanto del estado de Colima como de Michoacán, enfrentamientos entre lacras y autoridades municipales, federales, incluso el ejército participó. Todo esto habría comenzado cerca de la comunidad de Cerro de Ortega, que está sobre la carretera que va de Tecomana a Colima, de acuerdo a lo que publicaron las personas, habitantes de estas comunidades en sus redes sociales, incluso un aspirante a la alcaldía de Coahuayana del Partido Más Michoacán publicó en sus redes sociales que le pedía al pueblo de Coahuayana que se resguardara en sus casas porque la seguridad era lo primero. Las autoridades de esta Junta Municipal de Cerro de Ortega cerraron sus oficinas allá en Colima y recomendaron a los comerciantes cerrar sus negocios y a la población, pues mejor resguardarse. Las balaceras, les decía, se dieron en distintos puntos de los límites entre ambos estados y comenzaron desde muy temprano. El mayor enfrentamiento se registró en la comunidad de Callejones y la de Cerro de Ortega. Extraoficialmente se habla de que hubo varias personas heridas, pero como les digo, no hay reportes oficiales de las autoridades. Después de que empezaron a publicarse algunos videos sobre los enfrentamientos armados en estos municipios, llegaron hasta el lugar elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, implementando un operativo principalmente en Coahuayana. Se informa de manera preliminar que en las comunidades como San Vicente llegó también el ejército y elementos de la Guardia Militar. Otros se movilizaron hacia el interior de Colima. No se sabe qué grupos son los que se están enfrentando ahí, pero pues presumiblemente es el cártel Jalisco en alguna de sus facciones. Presumiblemente también contra gente de los cárteles de Michoacán. Vamos a estar pendientes de esto, la violencia a todo lo que da y para las autoridades pues no pasa nada. Ya ven, andamos en campañas, que eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias.